¿Una tregua? ¿Por qué estamos en guerra? No sé, tengo metralla en el hígado, pero igual es porque he comido mucho. Te hago una pregunta y te prometo no hablar más de ello. Es la mujer que he recordado, ¿la conoces? Era buena, pero estuvo pocos meses y se fue. ¿Y eso? Nadie lo supo. ¿Y qué tipo de relación tenía con ella? Fría, distante, sin corazón, como con todo el mundo. A ver... Se ha montado una sastrería. Calle Tito Speri 21. Es aquí al lado. Puedo pasarme mañana. Una cerveza, por favor. Igual hablar con ella puede ayudarme a desbloquear recuerdos, pero si fuese con alguien que ya la conoce... Un gin tonic. Hola. Hola. Ya nos hemos visto por el hospital, ¿verdad? Elena. Hola, Damiana. Soy residente de primer año en el servicio de reanimación. Qué buena. ¿Y... te gusta? Muchísimo. Teniendo en cuenta que mis jefes están más atontados que los pacientes. A mí me da miedo escuchar lo que dirán por ahí mis residentes. Seguro que no podrán quejarse. Que vaya bien la residencia. Chao. 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 Gracias.